Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, usted está dispuesta a recurrir incluso a la vía administrativa en caso de que al Consejo se decida también a apuntarse a esta subida de impuestos, ¿no? Así es, atónitos estamos los valencianos después de escuchar al señor Puig que empieza a tender puentes con los independentistas, con los que quieren romper España y que se está sumando a esta campaña de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid, buscar un enemigo común y contra una política que se ha aplicado en todos los países europeos. De hecho, España va a ser el único país de la Unión Europea que suba impuestos en el 2021 y contra aquellas comunidades donde la bajada de impuestos ha hecho que se recaude más, que sea un territorio mucho más atractivo para la inversión, cosa que no pasa con el señor Puig y con la Comunidad Valenciana desde que él gobierna. Por lo tanto, nosotros hemos querido trasladar un mensaje muy claro a los valencianos que si Puig sigue la estela de los separatistas catalanes de atacar a Madrid y de subir, armonizar impuestos, que es la subida de impuestos, pues el Partido Popular, en la oposición, en esta comunidad, porque no somos gobierno, acudiremos a la vía judicial, que por otra parte no es nueva, porque así hemos tenido que acudir en el tema lingüístico, en el tema de las oficinas lingüísticas, en el uso administrativo del valenciano y la semana pasada conocíamos la última sentencia y ya van 42 sentencias que le hemos ganado al gobierno nacionalista del señor Puig. Pues habrá que ganar esta otra. Por cierto, usted no solamente está en contra de la subida de impuestos, sino que encima exige una rebaja. Está pidiendo la rebaja de al IRPF en el tramo autonómico, la bajada de otros impuestos y la desaparición de sucesiones y de patrimonio. Así es. Desde que gobierna el señor Puig, desde el 2015, los valencianos pagamos 3.300 millones de euros más, hemos pagado en impuestos. Y aún así, la deuda de la Generalitat Valenciana en estos cinco años de gobierno del señor Puig y la señora Oltra ha aumentado 10.000 millones de euros. Y nosotros hemos cogido ejemplos, quitemos Madrid, vayamos a Andalucía, donde gobierna el Partido Popular y donde con esa bajada de impuestos se ha conseguido recaudar el año pasado, en el 2019, 550 millones más, se han aumentado en 126.000 los contribuyentes al bajar el IRPF. Y nosotros lo que proponemos es eso, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, así lo ha dicho también el presidente Pablo Casado, bajar el tramo autonómico del IRPF un 7% a aquellos valencianos que cobran menos de 35.000 euros y algunos impuestos de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, vinculados a la actividad empresarial, que ahora en la comunidad valenciana está al máximo al 10% y nosotros queremos bajarlo al 6% porque eso en una comunidad con tantos autónomos, pymes y tanta actividad industrial, comercial y mercantil es una buena manera de incrementar y de fomentar la actividad económica y de luchar contra la economía sumergida. Lo que no es bueno es lo que ha subido el sector público, los chiringuitos, el señor Puig, que mucho se habla de Cataluña, pero se olvidan que en la comunidad valenciana el señor Chimo Puig ha aumentado 1.104 millones de euros en asesores, chiringuitos y enchufados en la administración valenciana y en el sector público valenciano. Así es, pero ya que lo menciono, hablando de Cataluña, ¿qué le parece a usted, señora Bonich, que Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, en vez de pedir beneficios para los catalanes, pida perjuicios para los madrileños, que además, por cierto, les van a salpicar a ustedes y a otras comunidades? Efectivamente, pues esto es una conjura de todos contra Madrid porque hay que buscar un enemigo común para que no se hable de la nefasta gestión sanitaria, del desastre de gestión sanitaria por parte del gobierno de España y para que no se hable de la penosa situación económica de nuestro país. Ayer sabíamos, como la OCDE, decía que España junto a Argentina van a ser los dos países que peor va a ir o va a evolucionar la economía. Yo decía ayer que se entrevistó el señor Chimo Puig con el señor Pérez Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat de Esquerra Republicana y del mismo partido que el señor Rufián, decía que la mayor constitucionalidad es la igualdad. Pues efectivamente, eso es lo que queremos todos los españoles, igualdad y libertad para que cada autonomía en el ejercicio de esa autonomía que tanto reivindican los catalanes independentistas y el señor Puig pueda aplicar la política que considere más acorde. Y ya que el señor Rufián habla de eliminar los privilegios supuestamente que dice que tiene Madrid, espero también que presione al señor Sánchez para que el tema del cupo vasco y del régimen foral en los conciertos del País Vasco, de Navarra o de Canarias, de otros lugares, también se sometan, porque también queremos saber, el resto de españoles, cómo se calcula el cupo vasco. El concierto está muy bien, pero el cupo vasco, lo que pagan los vascos, yo creo que luz y transparencia, porque las balanzas fiscales están ahí y está muy claro quién aporta, el otro día salía, cómo Madrid solo se queda el 22% que recauda, Cataluña el 54% y el País Vasco se lo queda todo. Entonces, queremos saber el resto de españoles. Sí, sí, pero bueno, esas malas compañías que frecuenta el presidente de la Generalitat Valenciana, esa reunión que mencionaba usted con Pedro Aragonés, no trae nada. Bueno, según publica hoy el periódico La Vanguardia, que lo lleva a su portada, resulta que Chimo Puig ofrece a Esquerra Republicana una alianza entre Valencia y Cataluña para crear una especie de Commonwealth Mediterránea para cambiar la estructura territorial y la financiación autonómica. Y resulta que es él el que acusa a Madrid de independentismo. ¿Qué le parece? Pues me parece que yo creo que el señor Puig, con tal de huir con todo el desastre que tiene de las guerras internas, porque sabe usted que lleva ocho meses sin hablarse con su vicepresidenta, la señora Oltra, lo digo porque lo ha reconocido la señora Oltra, que le ha pedido en innumerables ocasiones una reunión. En la mayor pandemia sanitaria, en la mayor crisis económica y social, el presidente y la vicepresidenta del gobierno valenciano llevan ocho meses, vicepresidenta que lleva la gestión de las 327 residencias públicas, privadas y concertadas en la comunidad valenciana, de los mayores, de residencias de mayores. No se hablan, no se han reunido, pues está tirando estas cortinas de humo. Bueno, al final el señor Puig, yo creo que cuando hablaba de la Commonwealth, o no sabe realmente lo que es la Commonwealth, o sí que lo sabe perfectamente y se está quitando la careta. Y lo que el señor Puig anhela es la anexión y la sumisión de la comunidad valenciana, del país valenciano, que ellos llaman a esos imaginarios países catalanes. Y lo hemos visto en el tema de la lengua, con la su gobierno firmó la declaración de Baleares, que abogaba por la unidad de la lengua, cuando nuestro estatuto dice clarísimamente que la lengua en la comunidad valenciana no es el catalán, sino el valenciano, cuando nuestra denominación oficial es comunidad valenciana y no país valenciano, y él lo ha llevado en ese plan cultural y también en el lingüístico y educativo. Lo decía al principio y quiero recordar, porque ha sido el Partido Popular y la comunidad educativa valenciana la que le ha tumbado toda la política de imposición lingüística que, a semejanza del nacionalismo catalán, el señor Puig, y él, aunque gobierne con los nacionalistas de compromiso, es su sello, ha llevado en esta comunidad valenciana. Le tumbó el Tribunal Superior de Justicia a la comunidad valenciana su proyecto lingüístico en las escuelas, donde le decía a los padres, si quieres que tu hijo sepa más inglés y estudie más horas en inglés, en la educación pública valenciana, tiene que coger las líneas en valenciano, porque si cogía castellano, lo penalizaba, la línea, la lengua vehicular en castellano, penalizaba en que tenían menos horas de inglés. Eso obviamente lo llevaron las asociaciones de padres, comunidad educativa y el Partido Popular, y lo ganamos en el Tribunal Superior de Justicia y recientemente en el Tribunal Supremo, o cuando ha creado su Oficina de Derechos Lingüísticos, que es exactamente una copia, un copia y pega de lo que han hecho en Cataluña los nacionalistas. O, por cierto, la lucha que estamos llevando ahora con la tramitación de la Ley de la Función Pública Valenciana, que de momento es un proyecto de ley donde se exige el requisito lingüístico en todos los ámbitos de la administración, no solamente aquellos que tengan contacto con el ciudadano o en la educación, sino también en la sanidad. Es decir, lo mismo que está pasando en Baleares lo trata de imponer aquí el señor Puig, y ya le hemos dicho que acudiremos también a los tribunales. Pues mal modelo el que ha ido a querer copiar el señor Chimo Puig. De momento usted siga luchando porque los valencianos paguen menos impuestos, que bastante mal lo están pasando también con esta pandemia. Doña Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes y tenga la absoluta seguridad que el dinero de los valencianos para los valencianos, para invertir y generar empleo y no para los chiringuitos del señor Puig. Eso que se los pague él. Así debe ser. Gracias, muy buenas noches. Gracias.